Arrancó la nueva promoción de adopciones en el Centro de Control Animal de Coatzacoalcos tras la salida de Amedea del lugar. A las afueras del CCA se le tomó fotografías a los perritos que aún esperan un hogar donde reciban cariño y amor. Las capturas fueron tomadas por Manolo Coutinho, de Soul Designs Fotografía, y Jade, quienes colaboraron en la actividad. Ayudando Patitas, Asociación Civil informó que este tipo de promociones son fundamentales en encontrarle una familia a aquellos perros y gatos que son abandonados. Afirmó Carolina Castañeda, presidenta de la organización. Vamos a hacer próximamente una campaña de adopciones, ya que conozco que hay animalitos que tuvieron más de cinco años, obviamente esos animalitos se tienen que socializar primero, se le tienen que hacer estudios, se le tienen que rehabilitar emocionalmente y hacer esa convivencia, porque por ahí comentaban que hasta los balones ya los ponían agresivos, eso no debería ser así. O sea, un perro bien socializado no tendría por qué portarse violento ante un balón. Las fotografías próximamente serán publicadas y se buscará en todo momento garantizar el bienestar de los animales. Y claro que lo que queremos es el bienestar de esos perritos. Lo que más nos interesa es que ellos estén bien, que encuentren familias y que pues obviamente se tenga la menor cantidad de animales, porque tampoco se trata de llenar el centro de control animal como se había hecho de perros hacinados, que a final de cuentas no es el lugar adecuado, hay que hacer un lugar adecuado para un albergue. Esta semana el lugar fue recibido por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, todo en medio de acusaciones por parte de quien anteriormente ocupaba el sitio con sus rescates y tareas de esterilización, Amedea, que encabeza a Miriam Hernández. Amedea también realizó este tipo de promociones afuera del CCA a través de Ivana Palmero, quien procuró en todo momento que fueran adoptados los perritos. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.